Hola, muy buenas. A continuación os presento un nuevo efecto a precio de coste en Magic Trick. Mostrarás ante tu público un dado, como puedes observar, plateado, que en su interior contiene otro dado no plateado, con todas sus caras. ¿De acuerdo? Introduces nuevamente el dado en el interior del dado plateado e indicas al público que vas a realizar un efecto. Vas a convertir el dado grande en un montón de pequeños dados. Lo dices o lo haces, sin más. Viene a ser un efecto muy similar al... ¿Cómo se llama? El dado que explota... Bueno, hay un juego muy sencillito, pero este es un poquito más complejo. Obviamente, bastante más caro. ¿De acuerdo? Podrán observar que en el interior de la caja no hay nada más y que el dado se convirtió en 2, 4, 6, 8 minidados. Una unidad a precio de coste en Magic Trick. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.